Pero bueno, amigos, como ven aquí, bueno les voy a mostrar ahora mismo, les tengo una mala noticia y es que ha desaparecido el gato Pero la buena noticia es que los que nos los robaron, Colombia ya los dominó amigos, Colombia ya dominó a los que nos robaron Entonces nos vamos a mover de lugar porque esto ya pertenece a Colombia, así que todo muy bien Pero hay que decir que no fue Colombia los que nos desaparecieron Digo que era mejor juntas y se defienden Pero amigos, Argentina, Argentina, o sea, si lo hacemos al lado de Argentina nos van a cagar la chucha, o sea, nos van a quitar, obvio, y con razón, ¿saben? Es que no sé si esto es de alguien, pero podríamos intentar, no, es que eso está muy grande Yo creo que esto no lo podemos completar, es muy ambicioso, así de grande, pero así yo creo que sí Amigos, esto no lo completamos ni cagando Más grande No, 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 la avaricia rompe el saco, amigos Ok, ¿les parece si primero llenamos de un color que va a ser el fondo? El fondo, ¿qué color quieren de fondo? Verde, es que sí, yo creo que el verde representa bastante, al menos el canal Ok, amigos, vamos a llenar todo esto de verde O sea, todo el fondo de verde, intentamos el centro no, no pintarlo para que sea más fácil y que haya gente con, con el color disponible Pero yo creo que sí, vamos, vamos a pintar el fondo de verde, de verde claro Vamos amigos, nosotros podemos, vamos, 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 miren, miren Ya están ahí las orejitas Bueno, la cosa No, amigo, tiene problemas mi gato ¿Qué le está pasando? ¿Por qué está haciendo un gato bien chiquito? ¿Qué le pasó a la cabeza? ¿Pero qué le pasó? A ver Mira, así vamos con el gato No llores gatito, ahorita te componemos gato Amigo, el gato tiene que ser un poquito más gordo aquí abajo O sea, aquí tiene que ser un poquito más gordito, miren esto El gato se puede ir componiendo poco a poco Creo yo que se puede ir componiendo poco a poco Los que sepan delinear y dibujar, intenten delinear el gato El gato, pues obviamente la referencia ya la puedo mover Yo creo que ya puedo ser libre con la pantalla Y ya solo puedo poner esto sin opacidad, o sea, para que lo vean bien O sea, le ponemos sin opacidad Y ahí se viene el gato y pues ya lo vamos delineando, ¿no? Ahí con, con el tiempo Miren, ahí está Lo vamos delineando O sea, se, se parece, ¿no? Y ahora ya podemos ir libre por el mapa Ahora, amigos, ya que Alemania parece que no nos va a quitar el gatito Podemos hacer algo de México Vamos a hacer una nosotros aquí, ¿no? O sea, o ya están muy avanzados Porque yo no veo otro México De México veo esto, que están robando Italia Amigo, ¿qué bandera es esta? Esto fue lo que nos robaron, ¿verdad? Hacemos aquí una bandera de México al lado de la bandera de México Digo, al lado de la bandera de Italia Ah, no son Pero bien, podemos hacerlo aquí Amigos ¿Listos? Pongan todos un píxel rojo Un píxel rojo Miran la delimitación Miren esto Un píxel rojo Yo voy a poner el mío Ya Aquí Donde vean un color que no sea rojo Ahí pongan su píxel No veamos nada Oigan, fue el primer ataque apenas No saben Espérense Roma nos hizo en un día Tranquilos, tranquilos No, no Vamos con lo rojo Amigos Si ustedes tienen un píxel que no han puesto Pónganlo en lo rojo Primero vamos por lo rojo Después por lo verde Parece que vamos lento Pero créanme que no Miren, aquí abajito a la derecha Ya se está como llenando todo de rojo Y así, miren La delimitación también si la pueden hacer La de rojo Miren, es justamente donde está la estrellita Como por aquí Alemania tampoco estaba en contra de Polonia Y mira que paso Ey, ey Mira aquí O sea, esto lo limita Amigos La historia es otra cosa Miren como va Le voy a ir quitando y poniendo la bandera Para que vean que No vamos tan mal ¿Ven? Aparte, la bandera alemana arriba Lleva como Como tres horas haciéndose O sea, esta bandera alemana que está arriba Lleva como tres horas Obviamente es mucho más grande Pero para que vean que Que Pues Se tarda Se tarda en hacer algo ¿Qué se hace aquí la bandera roja? En la cosa roja Oye tú Hijo de puta Era la puta bandera de México Ahí está la llamada Esa fue la llamada Ese rayo McQueen No está apareciendo, eh Podemos agarrar esa parte roja Y hacer Hacer un rayo McQueen mexicano Lo pintamos de verde y blanco Pintamos de verde y blanco Al rayo McQueen Y que o sea Que sea un rayo McQueen Pero verde, blanco y rojo Con sombrero Eh, no estaría mal No estaría mal Le voy a decir Le podemos Poner sombrero Al rayo McQueen Dijo que sí Ok amigos Ayudamos entonces Con el rayo McQueen Ok, primero que Nos quedamos en la parte roja Aquí vamos a hacer algo de México Ya después vemos que Te va a ayudar Bueno, pero ¿Dónde lo hacemos entonces? Miren, va a ser así ¿Les parece así? Bueno Empiecen con el rojo Amigos Vamos a tener que quitar A esa niña ahí Toda feliz Vamos a tener que quitarla Pero ni modo Así la vida Vamos con Quita a la niña amigos Todos rojos Todos rojos Miren Ok, esta es la idea Ponemos México aquí Acá al lado Ponemos Paraguay Eh Y ya Todos felices Somos felices Grumpy ¿Se supone que eso va a ser grumpy gente? Va bien Eh, va bien Eh, pero Mira la parte roja Se ve bien bonita Así llena ya de rojo Miren Sí, 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 sí Yo estoy llegando con lo verde Ok, ok Eh, gente Ayudemos con esto Ayudemos con esto Y luego seguimos con nuestra bola acá Rosa Podría hacer algo así el escudo A ver, podríamos Eh Yo, yo digo Hacer el reo McQueen mexicano ¿De la otra? O sea, yo, yo digo Defender el reo McQueen Pero no con todo ¿Sabes? O sea, defenderlo como de Mira la comunidad A ver, dejen verla Pero defenderla como por ejemplo Los que nacieron del 25 al 31 Aquí está el águila amigos Queremos como está Amigos Intentemos ayudar a Paraguay Yo voy a poner mi pixel Estamos usando script Sí, amigos Estamos usando este script Obvio, obvio A mí me dijeron que Zane tenía algo Para organizar a la gente Pero no, no, no sé No sé cómo Para dividirlos Y que no estén todos como Spameando al mismo tiempo ¿Tú no has tenido ese pedo? Eh, ayer Ayer sí lo hice como De los que nacieron Del 1 al 15 Y esto Y lo que hicieron del 16 al 31 Esto Sí, sí, sí Ahora tiene cejas El águila Ahí está, ahí está God Está God No, le pongan rojo ¿Por qué le ponen rojo el ojo? Entre más lo dicen Más lo van a hacer Literal Es como ¡Ay! Por favor dejen de donarme O sea, te parece la de TikTok Mira, ya está delimitado Paraguay Ya no necesitan la bandera Paraguay Así que ya me puedo mover libremente Ok, está bien La bandera Paraguay está limitada Y aquí pueden hacer su otro escudo El otro escudo pues Eh, es un león Dicen La chichona ya murió La chichona creo que no era de México ¿La chichona la va a matar? Pero creo que no era de México ¿Qué tiene que ver con México una chichona? Dejen pongo el puerco Eh, mira, mira Mira el bigote del rey McQueen Sí, no Ahí está como centrado Ok, tú coordina para Para Eso Para el escudo Y yo coordino para el bigote Me voy a mutear para Para coordinarlos Ok, ok Ok Amigos Ven Este bigotito Tiene que quedar exactamente igual Pero Haciéndole una puntita al bigote ¿Por qué? Porque No sé por qué el peneje estaba cortado Ah, no, espérenme No está cortado Sino que yo le corté Espérenme, espérenme Te va a mirar tu logo Si haces eso Pero si se dijo que estaba bien Le estamos haciendo un bigotito Literalmente un bigotito Yo creo Que la gente Está definiendo el rey McQueen Porque no saben que Estamos poniéndole un bigote Amigos Por eso Creo que por eso Lo están defendiendo Porque Creo que están pensando Que lo vamos a quitar Y no Solo queremos hacerle un bigotito Punter de mierda Acabo de poner un píxel Para tapar el bigote de mierda Oye No veo tu pixel aquí Ah, sí Ya lo vi Se imagina que este sea justo el pixel A la mierda La gente se puede ir bien agresiva Por Por píxeles O sea No sé si O sea Creo que esto me gusta mucho O sea Imagínense Imagínense a la gente Que tal vez A ver No tienen nada de malo No tener nada que hacer en la vida Pero que no tienen nada que hacer Y se enojan por píxeles O sea Su problema más grande Es unos píxeles De internet Porque problemas de verdad No tienen O sea O sea Problemas no tienen problema de verdad Entonces se enojan por píxeles En un rayo McQueen ¿Les parece si ponemos el Oxxo Así? Ah Ya estaban dibujando con Alep Es que la mayoría dijo que no ¿Les parece el Oxxo ahí? En lo verde sería Sería en lo verde ¿Les parece ahí? El Chavo del Ocho Ahorita lo hacemos Ok Dejen de acercarme más Todavía no lo hagan Bueno Sí háganlo Si quieren O sea Si con eso les basta Háganlo Pero lo iba a acercar un poquito más Aunque creo que puedo con la carpeta Sí creo que puedo Ok Ahí está Y Le voy a quitar opacidad Espérenme Miren Ahí está la opacidad La máscara A ver Es que la máscara del Santos El Santos representaba mucho Bueno Sí representaba Porque creo que ya no vive Eh Representaba mucho la lucha libre En México Eh Por ejemplo Miren esto Este tiene una pirámide Está muy bien hecha O sea Los han visto en el cuadrito pequeño ¿Eh? Y está muy bien hecha Por eso digo que Mejor Nosotros ignoramos la pirámide Y el ajolote también está muy bien hecho El problema del ajolote Es que el ajolote que nos pasaron También está muy bonito Ok Podemos hacer algo El Oxxo Puede seguir estando Donde está Y vamos a hacer el ajolote En la parte blanca A ver ¡Eh! Estos tacos Amigos El rayo costó mucho Pero Pero si ayudamos un poquito Ahí a defenderlo No se preocupen No somos los atacantes Somos amigos No comida Amigos Unos taquitos aquí ¿O qué? ¿En qué parte quieren los tacos? ¿En la verde? ¿Roja o blanca? Ok Veo mucho rojo Ok Espérenme Dejen mover entonces esto para acá Ok Amigos Ahora sí Ahora sí dibujemos Los tacos Ahora sí Hágale 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 Todo suyo Todo suyo Vamos a ir viendo aquí Cómo se hace Miren O sea Lo de arriba a la izquierda Es para que vean Cómo se está haciendo el taco Y yo le voy a ir aquí A subir y bajar opacidad Explíquenle a los del puto Oxxo Que la primera aquí se conecta Con la parte de abajo Y la segunda con la parte de arriba ¿Cómo sabes tanto? Bueno Supongo que lo viste Amigos del Oxxo Aquí hay una persona que sabe del Oxxo Y no lo dejan hacer su trabajo Oigan Miren los tacos Miren los tacos Quedaron de 10 los tacos Ahora vamos a hacer El trompo Miren No vamos a tapar el corazoncito Porque solo vamos a hacer el trompo No vamos a hacerlo de la derecha Vamos a hacer solo el trompo ¿Les parece? Ahí el trompo No sé Yo creo que ahí está bien Aquí Esperen Oh Esto Miren lo que le traigo Miren lo que le traigo Hola Buenas Conter Te quiero mucho ¿Les parece? ¿O no les parece? O justo arriba del Oxxo Miren Podemos ponerlo justo arriba del Oxxo Se está apareciendo Se está apareciendo Un ajolote Sí, nos pasó un ajolote muy bonito Yo creo que voy a hacer como Como tres diseños más Y ya me voy O sea A jugar ¿Qué mierda le hicieron A Chapulín Colorado? Esto dice Más o menos Ahí va Dice Con Alep Es que cuando íbamos a hacer con Alep Toda la gente decía No, no Oigan ya aparece un montón Yo creo que ya hasta puedo quitar la imagen O puedo ponerla full Así Y la muevo así Miren Para que vean Para que la comparen Ok Yo digo No hacer muchas cosas más ¿Qué les parece un ajolote Y un Dr. Simi? Sí Lo podemos hacer con rosa Para que parezca sombra ¿Les parece? ¿Les parece con rosa? Ok Le voy a poner opacidad Ahí está amigos Todo O sea Vamos a hacer la República Mexicana Con rosa Para que se vea Como que es una sombrita Para que se vea Como si fuera una sombra En la bandera Amigos Me voy Tres segundos Tres segundos Y ya tienen casi La República Mexicana Ahí Se me lo da un refresco Entonces amigos Vamos a ser fieles A la ayuda Y vamos a ayudar A Vicky amigos Vamos a ser fieles Le voy a amar Porque ella nos ayudó Hay que ayudar de vuelta A su cerdo Esto aquí Ahora se ve normal Hola Ay Hola ¿Dónde está haciendo tu puerco? Ok Nuestro puerco Está Abajo a la izquierda Ok Un poquito a la derecha Ves como Una mancha Una bola rosa Como tantito arriba Ay no puede ser Es esto Sí Bueno No sé si está haciendo Lo que estoy viendo yo Pero le está quitando A Hermicraft Y a Luzu No lo de Luzu No lo de Luzu se va a quedar ahí O sea la esquina O sea toda la parte izquierda Que está vertical Que ya está terminada Esa es la zona de Luzu Todo lo demás Es nuestra zona O sea la bandera Se va a comer poquito La colita del cerdo Más bien al revés O sea nuestra cola de cerdo Se va a comer tantito la bandera Y si lo de Minecraft No lo vamos a chingar Pero ahorita estamos haciendo Solo el cerdo No fondo ni nada Ok ¿Me pasa el cerdo? Sí Te vamos a mandar el cerdo Yo lo veo casi casi igual Ah o sea si lo ves casi casi igual Está bien Aunque le de asco a los cerdos Ustedes pueden Que nos das a cambio Aunque le de asco a los cerdos Mira yo solo digo No lo de Luzu no lo vamos a atacar nosotros Lo de Luzu está ahí bien Yo solo digo que tendría que centrarse En primero terminar el cerdo Y ya después modificar los colores Porque si le cambian las patas También son píxeles perdidos En algo que ya está hecho ¿Sabes? Ya va pareciendo muy cerdo Aunque parece que está triste ahorita Está triste porque está cagado Y no se limpió el culo Ok amigos Ven el oso de arriba Póngalo todo de negro Todo de negro el oso de arriba Vamos vamos El oso que está arriba de ti Cójala a ver Esto comprueba que hay píxeles disponibles Y literalmente nos están ayudando ¿Cuál es el oso de arriba? Esto comprueba literalmente Que hay gente que se está guardando los píxeles Y no se está ayudando ¿Pero cuál es el oso? Yo no veo ningún oso Arriba tu cerdo Ya no está el oso ¿Dentro del mismo cuadrito? No arriba Arriba del cuadrito Al lado de la tostada Del toast Ah es el cerdo un oso Era Ah ya vi que están haciendo negro Y el cerdo está viendo ya bonito Ya No es que eso Eso que están haciendo Marruecos Es Miren esto Miren esto Amigo O sea Puede No, no, no Qué ratas Qué putas ratas De mierda Ay qué mamada La neta Eso es horrible No, que le quita lo divertido A esto Le quita como el pinche propósito ¿Sabes? Y luego aquí va a pasar otra vez Retirada dejen a los heridos No sobrevivirán Terrible Amigos Respetando Hermicraft Ataquen todo lo que no sea Hermicraft Y tampoco luz A luz uno se toca Así no Lo de luz uno lo tocamos O sea Sería la parte de abajo a la derecha Básicamente O sea La zona donde todavía queda una cabeza Ok ¿Listos? ¡Ataquen! Estoy morado Básicamente Morado oscuro Morado oscuro Bien Bien Todos los que tengan píxeles disponibles Pongan café En el centro aquí Todos los que tengan píxeles disponibles Pongan café ahí ¿Cómo que Italia? ¿Cómo que Italia ahora? Era de Italia Ah Italia y México son aliados ¿Dónde está México? Pero si México ni siquiera está cerca de él Tenemos un trato ¿Qué trato van a tener con los italianos? ¿Dónde está México? Si son aliados Oigan pero No prefiero otra bandera de México ahí Súper bonita A la derecha Ay Dios Es que se ve todo apagado Este México O sea Todos los artes están muy bonitos Pero la bandera en sí Se ve muy apagada Miren O sea Miren de lejos Es que no se nota que es México Retirada amigos Retirada Somos aliados Miren ¿Hoy qué hicimos? Empezamos con el gatito Muy bien el gatito Muy bien el gatito Me gustó Luego Queríamos hacer una bandera de México Aquí Vino el rayo McQueen Y dijimos Ok Nos vamos Y vinimos a hacer la bandera acá Le quitamos espacio Y ya por último Y ya por último Ayudamos a hacer este cerdo Y bueno Atacamos una bandera que estaba aquí Ahora ¿Fue suficiente? Pues yo creo que sí Sí ya vi esto Bye ¡Suscríbete al canal!